La Sala de Análisis con Jesús Botello. Jesús Botello, muy buenas. ¿Qué pasa, amigo? Muy buenas tardes. Como cada jueves, encantado de que estés con nosotros. El próximo jueves ya iremos comentando. A partir del lunes podemos tener novedad y salir a la calle y hacer la Sala de Análisis desde el exterior, que yo creo que les va a gustar a los oyentes. Vamos a tratar de hacerlo habitual. No todos los jueves, pero a lo mejor una vez al mes para que podamos salir a la calle con la radio. Me parece perfecto una idea de hace tiempo y estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo y los médicos que se acerquen a vernos, ojalá también disfruten. Ha abierto también el WhatsApp de Radio Betis, por si hay algún oyente que le quiera preguntar algo a nuestro analista de cabecera, Jesús Botello, porque vaya el partido que tenemos el sábado entre manos, cuatro y cuarto, Santiago Bernabéu. Campeón de Copa, campeón de Liga, duelo de campeones y duelo de invictos. Sí, yo creo que puede ser el partido más emocionante que ahora mismo se puede disfrutar en la Liga, no solo ya por lo que comentas, sino por el magnífico momento de forma de las dos escuadras. Cada una con sus armas, los dos compitiendo muchísimo y va a ser un partido de goleadores porque ambas escuadras llevan muchos goles. Nueve el Madrid, seis el Betis, tres goles encajados el Madrid, solo uno el Betis. Un Betis que ha sabido ganar de tres formas muy diferentes, de forma brillante frente al Elche, sí que es cierto que no es futbolista más, de trabajo, sacrificio y pelea ante el Mallorca y luego con un futbolista menos ante Osasuna, sabiendo sufrir, sabiendo pelear, pero concediendo muy poco a pesar de estar con un hombre menos más de 20 minutos. Exacto. Yo creo que es la gran radiografía de la última victoria porque este Betis es camaleónico, sabe adaptarse también muy bien a lo que los partidos le van demandando, no solo ya por los futbolistas disponibles por Pellegrini, que ha tenido, por supuesto, dificultad, a la hora de poder realizar los cambios, no tenía toda la plantilla a su disposición y aún así ha sacado ese espíritu competitivo, esa solidaridad en todas las fases del juego que tienen esos últimos minutos ante Osasuna, el gran reflejo de lo que es esta plantilla. Desde el 72 que es expulsado Pesela, el Betis compite con unas armas que vaticinan que este Betis sin balón ha dado incluso un paso más en los defensivos. Jesús, Madrid y Betis frente a frente. Siempre te preguntamos lo mismo. La clave. ¿Dónde crees que va a estar la clave de un partido, un centro del campo? A priori el Betis más debilitado porque no está un hombre muy en forma como William Caraballo. Bueno, no ha entrenado durante toda la semana, veremos mañana, pero hombre, si no ha entrenado durante todas las semanas se antoja difícil que pueda estar. Guido Rodríguez y veremos que acompañante frente al centro del campo del Madrid, sobre todo con Choameni, que es el hombre de moda, comprado a base de talonario, al que hay que sumar los eternos Cross y Modric, ¿no? Sí, el centro del campo del Madrid es prácticamente imagen y semejanza de lo que pide Ancelotti. Se ha ido Casemiro, que era el futbolista total en esa plantilla y han firmado al joven del Mónaco que es una delicia verlo jugar por potencia, por conducción, por cómo filtra pases, pero tienen cierta querencia por irse muchas veces desorganizadamente hacia arriba y permiten que tengan errores atrás. El español metió un gol con José Lu, también el Almería, también el Celta. Es un equipo muy potente hacia arriba, pero atrás tiene esas lagunas. Y me parece que si el Betis es capaz de unir la solidez defensiva ante Osasuna con las contras, porque este Madrid sufre mucho cuando los equipos le buscan la espalda a la defensa, sobre todo el partido de Almería, me parece que en la gran radiografía el Betis puede sacar petróleo de ese juego tan ofensivo y vertical que ha demostrado ser capaz de hacer. Porque tú lo comentas, Jesús, el Madrid sufrió, le costó, le costó frente al español, ganó en los últimos minutos. Sí que es cierto que el partido tuvo muchísimo ritmo, mucha intensidad. Yo creo que vimos por primera vez señas de identidad de Diego Martínez en ese español. Sí, también José Lu, un futbolista que destacamos también en nuestros programas, un futbolista altísimo, un futbolista muy potente. Y ese plantamiento 1-4, 1-4-1 de Diego hizo que el Madrid sufriese mucho. El juego directo también penalizó durante bastantes minutos al equipo de Ancelotti. Pero es que este Madrid, sobre todo lo que tiene, es pegada. Y no solo en juego, podemos decir, corrido, creativo, sino también a balón parado. Ante Almería fue Álava, el otro día fue Benzema, cierto que con la expulsión del guardameta. Pero es un equipo que también une esa pegada. Me parece que la manera de jugar del otro día entre el español reflejó las lagunas que destacamos de un Madrid. Pero que nadie se olvide que sobre todo en el banquillo está la gran fortaleza de este equipo de Ancelotti. Es que tiene de todo para escoger las distintas maneras que quiere el entrenador italiano jugar. Puede salir Rodrigo, puede salir Anice Vallo, etcétera, etcétera. Y el Betis también, que va a tener muchas armas en el Bernabéu, porque seguramente ya estén todos inscritos. Hoy cierra el mercado de fichajes y bueno, tiene las armas que habitualmente estás presentando. Juanmi y Borja, sobre todo, que están en pleno estado de forma con esos cuatro goles, el pichiché de la categoría. Luis Enrique, el otro día, la verdad es que lo pudimos ver poco. Cuando salió, el Betis se quedó con uno menos y ese no es el escenario idóneo. Pero al final también tienes un fondo de armario variaciones alternativas en el banquillo. Sí, sí, por supuesto. Es un partido de poder a poder y me parece que tanto Pellegrini como la plantilla lo saben y van a plantear ese escenario. Le interesa Ancelotti el intercambio de golpes, a Leti le interesa más tal vez jugar a las contras para hacerle daño al Madrid con esos espacios que genera. Pero es que si nos vamos a los números, Benzema lleva tres goles, Borja lleva cuatro. Es que en asistencia Alaba lleva una, Fekir lleva cuatro. Es que en faltas recibidas Juanmi lleva nueve. Es que en faltas cometidas Fekir lleva cinco, lo que es la intensidad, la intención. O sea que de poder a poder el Betis salvando las distancias obvias entre un Madrid y un Betis por presupuesto puede plantear el escenario de ir a por todas al Bernabéu siempre con cautela y también sabiendo que enfrente hay un equipo sobre todo, insisto, de pegada, de muchísima pegada, son de media tres goles por partido, pero un Madrid que recibe muchísimos disparos, 40 disparos ha recibido por 29 del Betis. Por eso con los datos en la mano, con un análisis frío y cuantitativo, el Betis puede y tiene herramientas para ir al Bernabéu a intentar lo que ha conseguido también en las últimas temporadas. Claro, ahí te quería yo preguntar, es rarísimo porque yo creo que es una estadística que para mí puede ser que no se vuelva a repetir en la historia del fútbol español es que visites el Bernabéu en cinco ocasiones y no recibas ningún gol, que no pierdas, que ganes dos partidos que empates tres, pero que no recibas ningún gol es raro, es raro además porque son dos equipos ofensivos, tanto Betis como Madrid. Claro, y ese dato nos sirve también para ver que no es una casualidad sino totalmente es una causalidad el trabajo defensivo, la implicación de los futbolistas, el ir al Bernabéu con esa mentalidad que es tan importante en un equipo que sigue dando pasos hacia adelante como lo está haciendo el Betis, no tener miedo, no sufrir ese miedo escénico que decía Valdano cuando estás en todo un Bernabéu y es que el Betis lo ha demostrado con esos datos que tú dices entonces me parece insisto que el Betis puede y debe entrar en el terreno de juego con esa mentalidad que viene reflejando además en las tres primeras jornadas de esta liga nadie le ha regalado nada al Betis y el Betis lleva 3 de 3 El Betis lleva 3 de 3 también el Madrid y ahí el atractivo de este Real Madrid Real Betis Balompié en un estadio Bernabéu donde va a haber mucha presencia también de aficionado bético Bernabéu que está en obra poquito a poco va a quedar un estadio impresionante y del rival te he preguntado por Chomení por Benzema arriba también que es un clásico ya yo creo que junto a Fekir los dos mejores futbolistas de la liga y atrás también ha fichado otro hombre yo creo que de garantías como es como es Rudiger sí hombre creo que por cualquier conocedor del fútbol internacional el alemán le suena 1-90 pasado en Chelsea en Roma en Stuttgart por supuesto es un futbolista muy potente muy reconocible el Madrid necesitaba también disponer de Alaba en otras posiciones más en banda por momentos y es un futbolista Antonio Rudiger muy potente es cierto que para la manera de jugar del Betis los centrales del Real Madrid que son tan potentes y tan fuertes a veces les cuesta saltar a ese jugador que se mueva por delante con esa movilidad que ha demostrado Juanmi que por momentos Fekir o incluso los desmarques constantes de ruptura de Borja Iglesias entonces para los centrales del Madrid no va a ser una buena noticia enfrentarse a un ataque como el verde y blanco que dispone de esa variabilidad táctica que viene demostrando sobre todo desde la temporada pasada porque este Betis une la inteligencia del movimiento con también una pegada brutal vamos el gol del otro día de Borja Iglesias puede ser esa radiografía perfecta ¿tu pronóstico? ¿tienes algún pronóstico para el partido? yo sé que esto no te gusta que te lo pregunte pero no pasa nada no pasa nada sabes que no no soy futurologo no puedo entrar en el mundo de las apuestas pero está claro que va a ser un partido en el que el Betis debe entender que duran 90 minutos los partidos en el Bernabéu que yo creo que ya todo el mundo entiende por donde voy que el Madrid se pone por detrás en el marcador y nunca cesa el empeño de ir hacia arriba a por un gol más y esa es la mentalidad del Betis el Betis saliendo con conocimiento de causa sabiendo que la mentalidad de Pellegrini para nada va a ser encerrarse atrás para nada va a ser meterse a todo el equipo en fase defensiva constantemente sino que el Betis va a ser reconocible va a tener personalidad va a ir de poder a poder me parece que esa mentalidad ofensiva y sobre todo esa ambición de la escuadra del míster chileno puede y debe hacernos tener pues un optimismo lógico también con la humildad propia de todo Bético pero es un partido en el que aquel equipo que cometa menos errores atrás pues seguramente tenga mucho ganado El análisis de Jesús Botello que estará también el sábado una hora y media antes de que arranque ese partido en el Bernabéu las cuatro y cuarto con nosotros en el día del Betis te esperamos el sábado que viene Jesús muchas gracias por todo como siempre Muchas gracias a ti compañero el sábado nos vemos y el jueves que viene repetiremos Espérate espérate que ya te iba a despedir pero tengo como había pedido preguntas para ti pues me llega una para Botello ¿cómo jugar valiente o tomando precauciones? Bueno muy buena pregunta muy buena pregunta y la respuesta la va el propio Pellegrini en rueda de prensa dando igual el rival al que se enfrenta el conjunto verde y blanco el Betis va a jugar siempre con valentía es innegociable y la valentía del mister chileno desde la táctica es coherente eso quiere decir que sabe exactamente cuando realizar un bloque alto que los espectadores ya conocen porque esta temporada estamos intentando en el día del Betis hacer algunas pinceladas eso quiere decir el Betis sabe cuando ir a una presión muy alta a buscar a rival por rival en campo contrario pero este Betis el otro día con un futbolista menos ante un equipo rival Osasuna que puso dos delanteros de 1'90 este Betis también sabe jugar en bloque bajo defender y sufrir con una masterclass de evitar generar espacio por lo tanto dentro de la valentía que sí o sí va a tener el Betis el próximo día está la coherencia táctica y para eso Pellegrini viene demostrando semana tras semana que ve el fútbol con una visión totalmente extraordinaria gracias Jesús ahora sí nos vemos el sábado un abrazo fuerte un abrazo oh